Mientras voy a mostraros la entrada. Han derribado muchas paredes. Ahí estaba la cafetería, creo. La pone ahí. Librería, cafetería. Librería. Ahora me he quedado. Ahora me he quedado. Librería. 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 Así ya algunos años que no vengo, eh. No sé si un par de años, no me acuerdo. Librería. vamos a ver vamos a ver